16 grados la temperatura. Hace algunos momentos le platicaba sobre dos incendios que se registraron el día de ayer. Bueno, pues hoy, esta mañana se registra otro más, esto al centro de la ciudad. Saúl Garza nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, Saúl. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Es una casa? ¿Es algún negocio? ¿Qué tal, Araceli? Muy buen día. Un gusto enorme saludarte. Efectivamente, nosotros nos encontramos en este siniestro que se registra desde hace algunos minutos y donde ya se encuentran trabajando elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Salud. Y es que se trata de una casa habitación, compañeros, justamente ubicada sobre la calle de General Cepeda, entre la calle de Lesa y Melchor Musquis, una casa marcada con el número 634, de la cual se desconoce si hay personas al interior. Esto según información que nos proporcionan los mismos elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes ya están trabajando por combatir estas llamas fuertes que se alcanzan a ver incluso al interior y que tiene consternados a varios vecinos de aquí, de este punto, compañeros, debido a que, bueno, pues las llamas, como se alcanzan a ver en las imágenes, pues son fuertes. Y como lo repetía, hay personal de la Secretaría de Salud, hay paramédicos de la Secretaría de Salud aquí ya al pendiente para, en cuanto tengan ellos la confirmación de que hay personas al interior, poder actuar y, pues, evitar alguna tragedia mayor. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado a nadie al interior, compañeros, pero, pues, están trabajando en eso. Esperemos que no pase a mayores, sin embargo, las causas aún se desconocen. Y, mira, vamos a ver si podemos platicar con algunos vecinos para que nos comenten un poquito. Madre, buenos días. Si se sabe si hay personas al interior. ¿Aquí vive gente? Sí vive gente. Al parecer no sabemos si ahorita hay gente o no, pero sí vive gente ahí, una familia. ¿Una familia de cuántas personas, madre? No sabría decirle, nada más se veía, pues, el señor y, pues, de vez en cuando venían más gentes. ¿Ya grande el señor? ¿De qué edad? No, aproximadamente unos 55, más o menos, sí. ¿A qué hora inició el siniestro? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Pues, no, yo me di cuenta a las 6 de la mañana, pero ya había iniciado, dicen las vecinas, que como a las 5 de la mañana. ¿Señor tenía más de una hora? Efectivamente, sí tenía más de una hora cuando yo me di cuenta. Sí. ¿Se conoce el nombre de la persona? No, no, no lo conocemos. Ok, muchísimas gracias, señor. ¿Su nombre? Sí, más de qué. Irma Siller. Gracias, señora Irma. Gracias, qué amable. Ahí está, compañeros. Al parecer, bueno, pues, sí habita un hombre, aproximadamente 50 años de edad, al interior de esta vivienda. Se desconoce si él estaba aquí al momento del incidente. Ya están trabajando, como lo podemos ver en las imágenes, pues, el cuerpo de bomberos y también, pues, los paramédicos que están aquí al pendiente para, en cuanto se reciba la confirmación de que hay una persona al interior, poder actuar en consecuencia. Sin embargo, bueno, pues, esperemos, confiemos en Dios que no sea así, que solamente sean pérdidas materiales y que no haya ninguna persona al interior. Sin embargo, esto aún no está confirmado. Se está trabajando y se está buscando a alguna persona que pueda estar habitando esta vivienda, compañera. Saúl, es en la zona centro. Normalmente ahí en la zona centro son familias que tienen años viviendo ahí o que son casas que son heredadas por los mismos familiares. ¿Alguien de los vecinos que esté sabe si es una casa, son propietarios o están rentando esa vivienda? ¿Alguno de las personas que están ahí cercanas? Vamos a tratar de preguntar, compañera, a ver si saben. Mi amigo, buenos días, disculpe. ¿Las personas que aquí habitan son propietarias? ¿Estaban rentando? A mí me dicen que están rentando, pero salen muy temprano, salen como a las 5 de la mañana a trabajar. Ah, ok. Me comentaban que es un adulto de 50 años aproximadamente el que vive aquí. Sí, sí, yo lo he visto. ¿Con quién más habita aquí el domingo? No, no saldría así. ¿Posiblemente ande trabajando el señor? Sí, parece que yo dije tocaron a las 5 porque a esas horas vienen por él. ¿A esa hora es la que sale? Vienen por él a las 5 de la mañana. Ah, muy bien, ok. ¿Usted sabe qué pudo haber originado, qué le platica? Nadie me platica. A ver si un portocircuito porque sí olía alambre quemado. ¿Su nombre, mi amigo? Gilberto Gloria. Gilberto, gracias, don Gilberto. Bueno, pues al parecer están rentando, compañera, como bien lo señalas. Y, pues bueno, otra pista más de que no haya alguna persona al interior, pues es que salen desde muy temprano a trabajar. Aproximadamente a las 5 de la mañana ya pasan por esta persona para llevársela a trabajar y, pues posiblemente no se encuentre. Esperemos que así sea. Sin embargo, como lo repito, siguen trabajando los elementos del Cuerpo de Bomberos y hasta que no se nos confirme que no hay ninguna persona al interior, pues no podríamos darlo por hecho. Sin embargo, aquí están ya preparados y están incluso paramédicos de la Secretaría de Salud al pendiente de cualquier situación que se llegue a generar. Saúl, ¿a qué hora fue el reporte de este incendio? Creemos que fue rápida la respuesta. Vemos que ya están trabajando hoy el Cuerpo de Bomberos. Como dice, también ya están los paramédicos listos. Y vemos como que ya ingresaron. ¿Se sabe a qué hora se reportó este incendio? Sí, lo que nos comentaban los elementos del Cuerpo de Bomberos, el reporte entra cerca de las 8, de las 6, perdón, de las 6 de la mañana. Es rápida la respuesta. Sin embargo, los vecinos nos señalan que, pues ya tenía tiempo el incendio. Al menos es lo que se comenta entre ellos. Que desde las 5, pasaditas de las 5 de la mañana, pues ya estaba saliendo humo del interior. Sin embargo, los bomberos nos dicen, bueno, pues es a las 6 cuando se recibe aproximadamente este reporte. La información extraoficial hasta estos momentos, lo que nos han dejado saber o dado a conocer los vecinos, es que quien vive ahí es un hombre que sale a trabajar normalmente alrededor de las 5 de la mañana. Entonces, presumimos que tal vez no se encuentre nadie habitando esa vivienda o al interior de la vivienda en estos momentos. Vemos las imágenes, cómo están los bomberos ya al interior, tratando de buscar primero asegurarse de que no haya personas al interior de este domicilio. Ahí en la zona centro de aquí, de Saltillo, ya hay varios vecinos también, pues siendo testigos de cómo se hace el rescate, de cómo se hace el sofoco de este incendio. Saúl, ¿algo más que nos puedan comentar los vecinos que esté sucediendo? Algunos de los bomberos están en estos momentos, obviamente, tratando de hacer el resguardo de este domicilio, de rescatarlo. ¿Algo que nos puedas narrar de lo que puedas recoger las impresiones o lo que se escuche ahí donde estás? Sí, Araceli, tratamos de platicar aquí con el comandante, sin embargo, se trata del comandante de León, que es justamente quien vemos en las imágenes del casco rojo, pero va a volver a ingresar, va a volver a entrar aquí a la zona del siniestro y él sería el indicado por el momento para darnos mayores detalles de esta situación. Sin embargo, pues están laborando, están trabajando y pues nosotros respetamos eso, sin embargo, vamos a tratar de platicar con algún otro vecino, a ver qué otro vecino nos puede señalar algo al respecto. Madre, buenos días, disculpe, ¿ustedes a qué hora se enteran de esta situación? Ok, no quieren hablar, compañeros, están un poco asustados también lo que son los vecinos por esta situación. Sin embargo, bueno, pues la información que logramos recabar aquí con el resto de los vecinos, pues es que al parecer lo habita un hombre, 50 años aproximadamente, el cual posiblemente no se encuentra al interior porque sale a trabajar desde temprano, pero aún no se conoce a ciencia cierta si está o no está al interior de esta vivienda, como les digo aquí en la calle de General Cepeda, número 634. También para todas las personas que nos están viendo esta mañana, para que tengan precaución, si es que van a transitar por este tramo de la zona centro, se están realizando estas maniobras de rescate y también de subocación de este incendio. El reporte se hizo a las 6 de la mañana, ya está trabajando, como puede ver usted en pantalla, los bomberos, están también ahí de la Secretaría de Salud, están paramédicos listos para dar atención oportuna en caso de que haya alguna persona al interior de esta vivienda. Por lo que nos comentan los vecinos, por lo que nos ha estado comentando Saúl, normalmente hay una persona que sale a las 5 de la mañana de esta casa. Esperamos que sea el caso también en esta mañana para que esté sano y salvo. Los bomberos siguen entrando, saliendo y revisando este domicilio, inspeccionándolo para asegurarse de que no haya nadie en este domicilio principalmente y también tratar de sofocar las llamas. También, Saúl, más adelante para que se den todos los datos, ya que tengan oportunidad de darnos algunas palabras con los bomberos, saber qué fue la causa que originó, se sabe cuál fue la causa que originó este incendio. Saúl, por favor, manténnos informados de cualquier detalle que pueda darse a conocer, principalmente si es que hay alguna persona al interior, esperemos que no sea el caso. Vamos a ir a pausa comercial, Saúl, pero regresamos contigo más adelante con los detalles. Muchas gracias por el informe que nos has brindado esta mañana. Seguimos muy al pendiente, compañera, y agradezco a Sebastián López por sus imágenes.